Hola amigos, soy Manuel El Chúcaro y hoy quiero hablaros de esta mochila de Tasmanian Tiger, la Feel Pack. En concreto es una mochila de grandes dimensiones y gran volumen de transporte. En concreto es capaz de llevar 100 litros de volumen en dos separaciones, en lo que son ambos bolsillos laterales y el cuerpo principal de la mochila. Ya habríamos 80 litros aquí y 20 en ambos bolsillos. Tenemos además un bolsillo adicional, aquí en la parte superior, en el que podemos también guardar el material que necesitemos de primera mano, de urgencia o simplemente el que utilizamos más a menudo. Vamos a empezar a comentarla un poquito, o sea, si lo veréis mejor, el compartimento principal se puede acceder tanto desde la parte inferior como desde la parte superior. Aquí podéis observar cómo el compartimento se puede o bien utilizar, como en este caso, que es dividiéndolo, dejando un pequeño bolsillo en la parte inferior o bien con este cordón, con este paracord, abrimos y tenemos un solo compartimento grande. En mi caso, yo he usado varias mochilas de Tasmanian de estos volúmenes o similares, siempre lo tengo separado porque entonces aquí en la parte inferior suelo guardar cosas que no voy a utilizar de primera mano pero que sí que se puede acceder fácilmente, como puede ser el tarp o bien la maca. De esta forma me aseguro que, aunque el tarp no va a ser lo que voy a usar a todo momento, pero si se tiene una situación hipervista, como puede ser lluvia o nevada, está fácilmente accesible desde la parte inferior. Vamos a cerrarlo. Continuando, tenemos dos ojales para colgar nuestro material o bien, en caso de objetos largos, los podríamos pasar y sujetar en la parte superior con este enganche. Podría ser el caso de un hacha, una pala, un pico, en fin, lo que nosotros necesitamos. Tenemos tanto en un lado como en el otro. Además, como podéis comprobar, está llena de moli por todas partes, con lo cual los 100 litros que anuncia el fabricante fácilmente se pueden escalar a las necesidades que tengamos nosotros. Vamos a abrir. Tenemos la seta y aquí tenemos dos ajustes. Esto hace extensible aún más el compartimento principal y, si no podemos cerrar aquí abajo, pues simplemente tiramos de aquí arriba y lo cerramos arriba. ¿Qué vamos? Sobramos despacio, pues ajustamos y ya tenemos un segundo cierre. Los bolsillos laterales tienen un solo cierre, se acceden y son tubulares. Dentro no tienen más separación de ningún tipo. Adicionalmente, en los nuevos modelos de la Fiel Pack ya son compatibles con hidratación. Por dentro, el bolsillo principal tiene un bolsillo en el cual se puede alojar una bolsa de hidratación de hasta 3 litros y sacar la manguera por aquí y ya sea sujetándola bien a la correa a través de un web dominator, por ejemplo, o bien pasándolo por el derring, podemos acceder al agua sin necesidad de quitarnos la mochila. El bolsillo superior, como os comentaba, tenemos para dar volumen, pero no tiene ningún tipo de separación, simplemente un bolsillo grande. Este bolsillo se puede separar de la mochila por moli, como podéis ver aquí detrás, y no hace falta llevarlo si no necesitamos. Además, el propio bolsillo de la parte superior también tiene moli, con lo cual podríamos seguir escalando. Por último, comentaros que en las asas tenemos dos derring para colgar lo que necesitemos, lo que querramos llevar a mano, y en la hebilla de pectoral tenemos un silbato incorporado para lo que nos hiciera falta. Alguna emergencia, llamar a los compañeros y nada. El sistema de anclaje que tiene esta mochila es el V2 de Tasmania, que os pasaré el enlace para que podáis comprobar cómo funciona y las características que tiene. Y aprovechando que tengo aquí mi mochila, como os comentaba, los bolsillos se separan y se convierten en una mochila individual, para llevárnosla a cualquier sitio. Ya tenemos aquí una pequeña mochila de 20 litros con los bolsillos de nuestra Fiepa. Como podéis observar, esta es la mochila que yo utilizo para salidas largas, no para un fin de semana ni mucho menos, ya que es demasiado, y la tengo personalizada. La veis que le he quitado el bolsillo superior y los dos laterales, para bajarle un poco el perfil, y le he puesto en el frontal un Tool Pocket L, para llevar mi linterna, llevarla siempre a mano, un Touch Pouch 2, para llevar aquí una pequeña hamaca para dejar todo el equipo que no hace falta, y la Canting Pouch MK2, para llevar los útiles de comida y para cocinar, todo lo que esté fácil y a la mano. La Field Pack viene en los tres colores de siempre de Tasmanian, negro, el oliva que tenemos aquí, el khaki y a su vez el multicam. Como siempre, Tasmanian fabrica en Cordura 700 en color y en multicam fabrica en Cordura 500. Sin más, me despido hasta el próximo vídeo. Recordadnos que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la página web de Tasmanian del producto Field Pack, como también mi página web y mi correo electrónico para cualquier duda que tengáis, información que queráis ampliar o simplemente poneros en contacto. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo sobre la Field Pack y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.